Hace 25 años nació Congregación Mariana Trimitaria, legado de una mujer sencilla, humilde, pero de gran corazón. Y con una enorme visión en donde supo conjuntar el amor, la salud y el bienestar, haciendo de esto la ecuación perfecta. Ya son 25 años de un trabajo arduo e inalcanzable, en donde no ha sido tarea fácil, pero nuestro motor para seguir son los millones de personas a las cuales, en nuestro andar, hemos ayudado a cambiar y a transformar su vida y todo su entorno. Hoy, lamentablemente la pandemia no nos permitió reunirnos, pero sepan que nuestra labor no se detiene. Seguiremos con el ejemplo, el compromiso y el legado que la doctora honorista, o sea, Catarina Medivosa Ramón, impulsó día a día, aún a pasos lentos al final de sus días. Porque hizo que Congregación Mariana se convirtiera en un referente de esperanza y de fe, porque en estos años hemos podido brindar salud, educación, vivienda. Hemos llevado alimento a millones de mesas, hemos generado empleo, hemos conectado y acercado a familias alrededor del mundo. Gracias por 25 años juntos. Los invito a seguir por muchos años más. Pero seamos como esos niños en donde con crayolas y cartulina pintan paisajes de colores, imaginando un mundo mejor. Hoy, como los adultos responsables que somos, hagamos este sueño realidad. Muchas, muchas gracias a nombre de todos los que conformamos la familia de Congregación Mariana Pinta. Congregación Mariana Pinta. 25º Aniversario.